Chafik, escúchame bien lo que te voy a decir. Ya voy a explicar todo y no es esto, yo no te tengo ningún temor. Porque como lo dije en Twitter, te encuentro te puteo, como buen salvadoreño. Porque putear un diputado no es delito, es un deber ciudadano. Porque han jugado con la vida y han derramado la sangre del pueblo salvadoreño. Pero bien, ¿qué les preocupa? Ah, que ahora los vamos a exhibir ante el pueblo. Y a este pueblo no lo van a callar. Aquí hay derechos consagrados en la constitución. Derechos esenciales y fundamentales. La libertad de expresión. Y no estén inventando pajas de que pueden meter preso a la gente y ponerle 15 años. Porque es mentira. Y se lo voy a demostrar hoy al país. No pueden, porque no existe delito alguno en el cual pegarle una puteada a un sinvergüenza, como son los diputados de arena del frente del PCN y del PDC. No todos, pero la inmensa mayoría de ellos. Una mayoría calificada de ellos, más de 56, son dipurratas. Son diputados de mierda, como les dice el pueblo. Aquí estoy. Y no hay fiscal general de la república, ni órgano legislativo alguno, que me pueda a mí decir que no les diga así. Y les voy a explicar por qué. Así, vamos a entrar en orden. ¿Cuántos estamos conectados? 5.300 en Facebook y en la plataforma de YouTube estamos 3.300. Ya casi llegamos a los 9.000, compartamos. Aquí va la cosa. Miren, este libro que vamos a aprender a usar, hoy sí los salvadoreños, los salvadoreños, dice en su artículo número 15. Dice, les voy a explicar esto. Artículo número 15. Pedirle a Mari Carmen, que es la imagen, si no me equivoco, la imagen número 1 de este día. La número 1. Ahí la van a tener ustedes. Dice, artículo 15. Nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate. Y por los tribunales que previamente haya establecido la ley. Pero vuelvo a leerlo, vuelvo a leerlo. Nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate. Bien, ¿qué tiene que ver este? Este es el principio de legalidad sobre los tipos penales en El Salvador, sobre la penalidad, sobre la concreción de los delitos en El Salvador. Nadie puede ser juzgado si no existe una norma jurídica que regule esa conducta y que diga que esa conducta está fuera de la ley. El artículo, el artículo del Código Penal que encabeza de nuestra legislación penal dice lo siguiente. Vamos a leer, a leer esta parte porque es importante que ustedes lo conozcan para explicárselo jurídicamente. Voy a hablarle jurídicamente, políticamente, socialmente esta noche para que entiendan estos animales de qué es lo que estamos hablando. Miren, el artículo de nuestra legislación penal, el número uno, dice así. Nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley penal no haya descrito en forma previa, precisa e inequívoca como delito o falta. Ni podrá ser sometido a pena o medida de seguridad que la ley no haya establecido. Repito, nadie, artículo número uno de la legislación penal, ya les demostré la constitución en la pirámide, en el ordenamiento jurídico, en la punta, en una supremacía, es la constitución. Artículo quince, artículo quince de nuestra constitución dice nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes. ¿Y qué dice la ley? Bien, la ley dice, artículo uno, que en la pirámide está la constitución arriba y luego vienen las leyes secundarias. Ok, pues esta ley que es la que existe dice nadie podrá ser sancionado por la ley penal que por la ley penal no haya descrito perdón, nadie podrá ser sancionado por una acción, un acto que hace alguien u omisión que la ley penal no haya descrito en forma previa. Putear un diputado no es delito. ¿Por qué? Primero vamos al hecho concreto. Para que empecemos, quiero que vean el video de un ciudadano salvadoreño que si es de Nuevas Ideas, si es del FMLN, si es de Juan, si es de la Iglesia del Tabernáculo Bíblico. Eso no estamos aquí cuestionando. Y aquí tiene derecho cualquier salvadoreño a hacer lo que este ciudadano hizo. Le guste a alguien o no le guste. Si para alguien no es moral, no es ético, aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí vamos a hablar hoy y voy a demostrar que no es delito lo que hizo este ciudadano. Veamos el video de lo que le dijo Roberto Silva, ciudadano salvadoreño, al dipurrata Chafik Handal. Jorge Chafik Handal. Tenemos al diputado Handal. Aquí lo pueden ver, mírenme. Este es uno de los mayores terroristas que tenemos. Un hijo de puta que da las órdenes. Vean, aquí está, aquí está, miren, aquí está. Una basura. Aquí está una basura de las que da las órdenes a las pandillas para que maten a nuestros policías y para que maten a nuestros soldados. Estos son, aquí están, estas son las basuras. Los estiércoles que parió el salvador. Soy tu familia, pendejo. Oigan. Un diputado de mierda del FMLS. Bien. Entonces aparece en la escena el cuche Romero. El gordote diputado de arena. El impresentable que ha sido acusado y de diversas cosas. Esa persona, ese, el que se llamaba, que él es un hombre de derecho. Insultando, por cierto, en su derecho constitucional a un miembro de su mismo partido. Todos recordamos cómo insultó y puteó a Aguado, aquel muchacho que era precandidato de arena. Pero escuchen esto que dijo el cuche Romero. Escuchemos, escuchemos esto. Que aquí empieza hoy esta cosa de verdad. Ya tenemos el arma para ese tipo de gente que vino ahora en la mañana. Y la gente, los agentes que tenemos de protección a personalidades, tienen el derecho de agarrarlos y de entregárselos a la policía. Que les quede claro. Bueno, ahí tienen ustedes al individuo este, impresentable, amenazando de una forma falsa, fraudulenta, mentirosa, cobarde, porque es un cobarde, amenazando a la población de que la va a meter presa si les decimos las verdades a los diputados. No es cierto. El artículo, el artículo en cuestión, que es el artículo 152, se lo voy a poner en su pantalla en este momento. Y lo vamos a leer juntos ustedes y yo. Para demostrar que no tiene absolutamente nada que ver esto con lo que ellos pretenden poner la conducta del ciudadano Silva. Veámoslo. Veámoslo en pantalla. Dice, se llama el artículo, violencia contra funcionario público, autoridad pública, violencia contra funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad, miembros de la Fuerza Armada, personal de seguridad de los otros penales, centros penales, personas de seguridad. Y dice el artículo, el que realizare violencia en contra de un funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad, miembros de la Fuerza Armada. Y viene todo el artículo que mencionó el diputado Romero. Quiero explicarles algo. No existe lo que vimos en el caso del ciudadano, del ciudadano, es un acto verbal. Si quiere usted tipificarlo en su mente, en su forma, como violencia verbal, póngale como quiera. Póngale como una puteada verbal, póngale violencia verbal, póngale lo que quiera. Pero no existe la figura de violencia verbal, ni de puteada verbal, ni puteada. Típicamente establecido por el Código Penal salvadoreño. No es delito. ¿A qué se refiere? Para el cometimiento de una conducta delictiva. Quiero, quiero, quiero antes de esto darles un antecedente. Yo fui presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que hizo los códigos penal y procesal salvadoreño. Así que tuve que sacar mis libritos, desempolvarlos y para que ustedes entiendan que no estamos hablando con alguien que no sabe de esto, sino que sé perfectamente de lo que estoy hablando. Y este artículo lo incluyeron posteriormente, que no estaba en los códigos originales, en protección contra actos violentos de los agentes de seguridad pública, la Fuerza Armada, y nunca se hizo en el espíritu de venir a proteger diputados ni otro tipo de autoridad. Ese fue el espíritu de esa reforma. Pero porque lo que debe deprivar es, y mire dónde está colocado en la legislación penal, está colocado en los delitos, en los delitos contra la libertad individual. Así es el capítulo. O sea, y aquí hay que empezar a preguntarnos, ¿cuándo Roberto Silva atentó contra la libertad individual de Chafi Khanda? Si el salvaje que se regresó fue él. El hombre lo increpa y le dice, usted es un terrorista. Y no es un terrorista aquel que se siente, se sienta su fracción y su grupo político parlamentario, a pactar con bandilleros terroristas. Eso es lo que el ciudadano le dijo. Eso es lo que Roberto Silva le recriminó públicamente. Le dijo eso. Y luego lo puteó. Sí, lo puteó. Y el diputado lo puteó también. Lo que hubo ahí fue una puteada mutua, ante un reclamo de indignación ciudadana. Y eso no es delito. El delito, para que exista, debe haber violencia física. Y acciones que vayan concomitantes a esa violencia. El hostigamiento, amedrantamiento, es sobre la violencia que coarte la libertad individual. Y ahí nos destacó. Si el que re... ¿Quién anda con el PPI en el video que ustedes vieron? El animal este de Jándalo anda solo. Ahí anda el PPI. Que hasta el PPI le dio risa. O sea, le cagado de la risa de ver la gran puteada que le estaban pegando y que estaba dando su jefe. Él iba con seguridad. ¿Cuál? Y él se va y regresa. Se va y regresa. Ahí no hay ningún acto de violencia. Y si acaso fuese de violencia verbal, no está, es atípico, no está desarrollado en la literalidad que exige la Constitución de la República y que establece el artículo 1 de nuestra legislación penal. La conducta no está descrita. No está tipificada. Quiero explicarlo con la propiedad del entendimiento. Esto es una farsa. Y mire, mucho cuidado, yo al señor fiscal general de la República, a quien conozco, a quien considero, mi amigo todavía, digo todavía porque ya no sé si a él le gustará. Desde el día que le dije que a mí no me va a callar el fiscal. No hay fiscal porque mientras yo tenga la legalidad y el derecho, yo puedo mandar a la droga, a cualquiera. Yo no he cometido ni rebelión ni sedición para que un fiscal me esté amenazando o esté amenazando a la población con un comunicado diciendo que nos va a meter presos. Nosotros tenemos derecho a manifestarnos y hacer la libertad de expresión un derecho constitucional que tiene el pueblo salvadoreño. Y mucho cuidado, señor fiscal. Usted no puede levantar un requerimiento contra Roberto Silva Vázquez porque no ha cometido ningún delito que exista en la penalidad salvadoreña. No hay delito alguno. Así que ese muchacho puede estar tranquilo con su familia en su casa. Y cualquier salvadoreño que quiera pegarle una putea de estos sinvergüenzas puede estar tranquilo que no hay ninguna legislación que se lo impida. Diputados de mierda, les dice el pueblo, porque está cansado, está harto y se los vamos a gritar. Y esa es la aflicción de ellos, que se los vamos a gritar allá donde viven, en los departamentos. Se los vamos a gritar. Ah, es que les da vergüenza que les gritemos cuando van a recoger a sus hijos, a su señora al salón. No, hombre, nada a la señora. Es que les va a dar vergüenza cuando se los haga el pueblo en donde habitan, en la comunidad. Porque ya estamos hartos. Estamos cansados. Estamos hastiados. Y por eso es que la gente y este clamor popular no lo van a detener. Porque son diputados de mierda. Y para que les quede, vámonos a la parte. Ya demostré jurídicamente. No tenga ningún miedo que no le va a pasar nada a Ciudadanos Salvadoreños. No, no le va a pasar absolutamente nada por decirles las verdades a estas ratas. Porque lo que deberían de preguntarse, si no les gusta que les digan delincuentes terroristas, ¿para qué andan dándole dinero? Si hay un video del ministro que se reunió en la Asamblea Legislativa, en la fracción del FMLN. Ahí, para darles dinero y ofrecerles millones de dólares. 100 millones de dólares le ofreció el ministro del gobierno de Nuégado, de Sánchez Serén, a las bandas terroristas. Y hay dinero por medio. Ahí están los testigos criteriados. Hay otros elementos que lo comprueban. Y están siendo procesados. Aquí no me vengan con cuentos. Están siendo procesados. El único rata que está libre es el cobarde de Norman Quijano, que se ha ido a zampar bajo las enaguas, de todos los diputados y diputadas dipurratas, para que le mantengan la impunidad. Debería el señor fiscal general. De verdad. Yo creo en él. Yo le he dado mi voto de confianza. Hasta mal he caído a alguna de las gentes que ven mi programa, que siguen mis cuentas, que están en esta red, por defender los procesos de institucionalidad. Pero el expresidente de la asamblea le dijo que no cree en el fiscal general de la república. Es que ellos sí pueden desconocer la institucionalidad. Ellos sí pueden. Y nosotros, que la respetamos, nosotros que marchamos democrática y pacíficamente, no, nosotros somos los malos. Este pueblo, mirenme, mirenme, este pueblo está reventado y hastiado. ¿Cuántos estamos conectados en este momento? 8.000. 8.000 en YouTube. 5.300. Y 5.300 en YouTube. Ya somos más de 13.000 personas, más los 2.000 y tantos en Periscope. Este es el programa de opinión política número uno. Yo no tengo miedo. Yo no les tengo miedo. Y yo les digo, es que esto empieza. Esto empieza. Miren, por eso es que ya van a ver estas camisetas que les voy a poner ahorita. Les voy a pedir, por favor, Mari Carmen, que me ponga ahí la variedad de imágenes. Que las pongamos. Ahí están. La quieren encontrar.